¿Qué es la identidad corporativa? Toda acción de comunicación, cualquiera que ésta sea, debe siempre comenzar por casa. En este sentido, no podemos analizar la imagen como proyección de la identidad corporativa sin primero revisar nuestros propios atributos a lo interno. En esta línea, lo primero que se realiza en todo ejercicio de diagnóstico para la planificación de la imagen es un análisis de la identidad corporativa y de la comunicación de esa identidad hacia lo interno. Este diagnóstico o auditoría tiene las siguientes funciones. Primero, identificar los atributos y elementos que mejor definen el perfil de identidad corporativa de la organización. En segundo lugar, definir cuáles son las creencias y los valores capitales o independientes de la organización. Tercero, analizar la coherencia y la cohesión de los atributos y valores con respecto al plan de negocios y las expectativas de los stakeholders, clasificar y designar los valores dependientes a cada perfil de stakeholders si hubiera la necesidad, examinar de qué manera y por qué medios los públicos objetivos están recibiendo los perfiles de identidad corporativa. Y así pues termina esa etapa de diagnóstico para que la primera parte de este análisis sea la definición de lo que es la identidad corporativa que como fue explicado meridianamente en el módulo anterior se trata de la personalidad de la organización, su ADN de quiénes somos, para qué existimos, cuál es nuestro papel en la sociedad y en el mercado así como qué hacemos y cómo lo hacemos. También merece la pena recordar todos los elementos o atributos que se integran en la identidad corporativa para comprender que este ejercicio de diagnóstico es poliédrico y multietápico a la vez que transdisciplinar.